si, no sé cuándo salió, pero está re loco ehhh, ¿cuál es la que se dobla? ¿es un touch y se dobla? es una wey terrible cuadra, wey, que se dobla, dices mmm ¿cacha, wey, voy a tener 5G, wey, el brazo? por la vacuna, wey wey, lo único que digo jajajaj, que esos celulares cuando yo veía mi mitorama ya tenía esos teléfonos, wey y palpigo, wey ¿ellos tenían? ¿sí, wey? ajá y es de la perra, wey y yo cuando lo vi, dije oh, el teléfono culiado es de la perra y ahora como casi todo el mundo va a tener como ese teléfono, wey ay, se me olvidó el smite ya, casi todo el mundo ¿te crees que somos ricos? jajajaj eeeh, ¿dónde puedo meter el otro? para ti, a veces, sí para el ficha con... acá está la ficha comparativa eeeh, ¿cómo se llama el otro? vivo y... sube este asiático, wey, wey vamos a estar de la perra abajo, wey así que voy con lágrima nomás pico sup la perra con chitumare vas con una loba con chitumare mmm, que loba, wey una ovejita una loba en el mar y... pero... ¡quédate! ¡aú! ¡aú! ¡que fuera una oveja! ¡aú! 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 ¡o! ¡te cae! y no gastaron nada y no gastaron nada no gastaron nada y saco maestria ah no si mira gasto una pocion mira indecente mierda de nada enano culiao de nada que si la kill era tanto para ti como para mi por el que de nada entonces de nada por la kill me quema la asistencia mira huevon eso ya se arranca coche de tu madre adios estoy llorando no se no coche se esta cancelando basicos huevo habia pasado tio la coche de tu madre a donde culiao el huevo no se dio cuenta me servia me sirve xd 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 Tener un millón de amigos y así más fuertes poder cantar Con el low y era Me parece el low y todo Con su madre No he perdido una liada completa No Forme un minion de dos putas oleadas No No me sirve Te balanceaste solo ¿No? ¿No? Yes Uh Uh, te pegó esa hueá bochita, ¿eh? ¿Cómo va el single de vida? Para la Leona Chil No hay su El miedo es como una mierda, guau Corriendo para abajo, hueón Siempre tuve fe Voy a tirar el TP, guay Mira, vos llorando por tu farm y mira al Yasuo, hueón Ah, perdí 3 oleadas El más, la ha perdido más Lo perseguiré hasta que lo alcance la muerte Ya me alcanza, Fargo Ah, te vi fallar No había marcado a nadie, cuando hice tu madre, no Se me olvidó esa hueá El detalle La letra chica es campeón, se te olvidó Te lo fui roto Oye, ¿cuándo vamos a volver a ese viejo al Pokémon GO, hueón? ¿Cuándo, caray? Ahora Ahora, vamos, al toque Tengo un bastardo sucio Oye, ¿qué hace ese guano allá, eh? Estoy sin Ah, no voy Venga, Neko Es mía, está yendo el Yasuo Que venga No, no, no viene No, para acá viene, hueón No, se fue con el otro lado Sí, sí, lo ve Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah, llegó el Leona Venían todos, hueón Eran los dos cabros Están los dos Conocemos tu nombre, muchacho Agua, se muero que le doy yo Y innumerables vidas que no fueron Hmm Los volteretas Oye, ¿qué hace? Gritan Y bailan Voy llegando al... Llegando Voy y camino al dron Pégale, hueón Con forja MAMAM MAMAM La guay tenía una marca allá arriba En el río Vamos Ay, cochetumar MISCLICK Caminando piola Acabó este coche No, la caca Otra vez Ya subo para la casa Pa'l Dombi Me tira Ya Vaya voz nomás, amigo Tranquilo Deja pa' tirarte los niños a... A la torre A tirar niños pa' hacer tu madre, hueón ¿Qué crees que es siempre, hueón? Muy buen culiado, hueón Eh no Cualestu? Veo, hueón Mete este lío en el culo y vieras jugar Eso Super payasín fase 20 Me están sacando el blue Pero si me mataron, hueón No, pero es que... Está invadiéndote, Wana, a eso me refiero. Ya, pues me mato en mi jungla. Es una esperanza. Jamás una promesa. Ya me voy a cagar ya. Carre, a ver quién culiao. Algo que siempre está ahí. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Kauai salió acá. Ay, ya sudo ahí guardia Que está sonando, coche Que toma de un huevo corriendo Vamos a hacer acá, ¿no? Jajaja Yo le he acostallado a favor Voy por detrás ¿Estás aukeando? Está acá, está acá 30 tengo 4 Los que no estén, no usan más poder Nah, ya se hizo tu marquita por si acaso Se la cae, termine Nah, ya voy a farmear, ¿no? Estás acelerando Toma Nice Yo no tengo que expresión psicológica, pero el psicomante a la leona me dice que a mí no me van a poder No, usted es en el psicológico ¿Psicomante? ¿Psicomante? ¿Qué psicopete? A ver ¿Enana está ahí? Sí, tengo la posición de mil ganas Pero ven, pop ¿Sabes el Liguo acá? a eso voy a aquí huevon puede haberle pegado la torre no, tranquilo prefiero descartarlo bien el dragón, así no lo llega a pelear vamos a tirar la huea arriba no todas las cosas viven ven para acá la belleza se desvanece por eso es lo que pasa en el RC huevon el innecesario disfalo el hubo el hubo Es mío Nuestro Creo que... ganamos Pareciera 4 3 2 1 Me fui Ah, me cae Me termine eso Me termine... Ya, al dragón Vamos Dale que es guay cuando quieras Jugamos a la marca primero Va ahí en atrás Dale que es guay Voy pa'ca, pa'ca, pa'ca Uuuu Va, 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 estoy cerca Nooo Lo fallé Guay cuidado con el dragón Si el dragón Cuidado Me ganan las caras Nooo Me lo quejo la Blaze Lo viste acá, vale Justo, justo, justo ¡Vaya buena! ¡Vaya buena! ¡Vaya buena! ¡Vaya! ¡Vaya feo! ¡Vaya! Te reino de nuevo El Lobo Raudo El Lobo Raudo la seguía Esta la partida tía mala Te sacaron eco, Bowen No, que bajo De verdad siento que desde que marqué la de una no se pida agua ¿Qué le ganamos a la team fight, Kawai? ¿Este caballero qué hace acá? Tiene una bot lane Hermano, estoy ya en mid Tú tienes que ir ahí a otro lado Rotación por mijo No sé, yo voy con el Kawai a botar a Viene el eco lo más seguro Demuestra cómo viviste ¿Qué es eso? ¿Y nos vimos? ¡Vaya no! ¡Ah! ya no mato ¡Pero va el singer! ¡Ya ganaron la maestría! Tiene una leona Tiene una leona Dale kawaii puché rápido Ya no Me iba a tirar TP Carabesazo con chatomar Oye si, que buena leona Le dolió la mente despues de esa wea Oye falla cabrón Oye falla cabrón abajo No hay nada para acá Si esta el echo Dole Llego a miguelo Que bacán tener un ulti de kinder en el team wea La wea buena Cabezazo No Que Pero que dice Buena kawaii La misión Ah weo era ahi Creo Dejame esa wea La madre conche tu madre Oh wow 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 Eh 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 Flach Flach Me pregunto como me ven Lo flach es mas crazy Lo flach es mas crazy Pero weo Me siento vendido Mmm Soy un ADC one Tengo que pegar de lejito Tocas Hay tantas formas de morir Uy una leona Me cago la perra Salta una Vamos A ver No Tenemos pose de drone No tenemos pose de drone No tenemos pose de drone ¿Estás creando? No alcance a llegar Al menos de un minuto Ya alcanzo Se ha rendido ya ¡Suscríbete al canal! Pero que dice? Mira, quería hacer caerse el huevo Aldo. No media novedad. Por si acaso. Tu equipo ha destruido un unidor. Lo tiré en mi hérculio, fue el dragón. Está echando carreras con el Gerardo, huevón. Nadie puede esconderse. Aunque muchos lo intenten. Hola que guay. Mira, tengo un ping. Tengo otro mira. Todo será grande que nos sigamos. ¡Niño! Tienes pa aquí weón. Lleantamos nuestra marca. ¿Quién sigue? Haha Yeah Trolly Yjjjjjjjjjjjjjjjj' ¿Puedo meterlo? Le bolsero te voy xd No, me lo hagas Me lo hagas del Torre Wano Bueno Y se fue Jingwig Nye Nye